En sentimientos, en emociones, en... Si algo me hace feliz en el momento, a la verga, lo siento tantito, güey. Pero como que no sé si por vergüenza. Yo creo que es vergüenza, güey. A veces. No me externaba, güey. ¿Te han tocado críticas hacia lo que haces? Sí, claro, güey. ¿O has sentido? ¿Cómo las has manejado? Cuando era un niño. No, es cierto, güey. Pero antes... ¿Camisama súper antepasado? Mis primeras acciones, como tal vez a mucha gente nos pasa, es emputarte. Sí. Que te digan, güey, pasas un chingo de tiempo jugando también. Ojo, depende de cómo te tiran el pedrazo. Porque si te dicen, carnal, pues llevas... ¿Cuánto juegas, güey? Ah, no, pues va esto, güey. Juegas un chingo, eres un pendejo. ¿Por qué no sales? Ah, no, no, es carnal. O sea, pues háblame bien, güey. ¿Por qué? Porque todo el mundo no lo sabe, güey. Es una sociedad muy machista, pero la gente es suavecita a veces. O sea, que tengas barba y estés mamado, güey. O sea, tienes un corazoncito. Entonces... Sí, tenemos corazón. Si te critican, en automático te emputas. Y mucha gente no trabaja su comunicación. Ni el que... Pues sí, güey. O sea, no te va a hablar igual una niña de Interló más que una niña de Tepis, güey. Sí pueden agarrar el pedo. Sí, por supuesto que sí, güey. Conozco gente de mucho varo que es un ñero, güey. Y es a toda madre. Y conozco gente muy estudiada, muy inteligente, güey. Que es hija de la verga. Que es de Tepis, que es de Nesa y está. Y son una verga, güey. Entonces, ese no es el punto. Y se me fue el pedo, güey. ¿A qué iba con esto, güey? ¿Cómo te trataba la gente? Antes, bueno, mi primera reacción era emputarme, güey. Entonces, ya cuando me cansé de que siempre me la... Siempre me la veía encabronado, güey. Ok. No por estar encabronado te trataba mal, pero siempre estaba como emputado, güey. Entonces, yo siempre era muy lineal. Y hasta que... Años, güey, después noté eso. Dije, güey, ¿por qué no soy feliz como cuando era niño, güey? O sea, ¿por qué estoy emputado triste todo el puto tiempo, güey? O sea, me siento chido haciendo ejercicio, pero natural, güey. O sea, generas un chingo de dopamina y de endorfinas y cosas que te elevan. Entonces, te sientes bien un rato, güey. Pero... O en la peda, güey. O sea, comerte un chocolate, mamás, así. Pero yo quería ser feliz en serio, güey. Entonces, sí, depende de los contextos, de factores externos y todo eso. Pero si estás triste, güey, o tu vida no está tan bien y alguien llega a criticarte a la verga. ¿Cómo no emputarte, güey? ¿Cómo no encenderte? Sí, 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 por supuesto. Entonces, pues ya, güey. Por suerte he conocido banda que me ha orientado mucho como emocionalmente. Entre ellas mi novia, güey. Que... Pues sí, güey. O sea, tener conversaciones incómodas o sentarte contigo a solas. A solas, en serio, güey. A lo mejor con música, a lo mejor en silencio, güey. Es bien pesado, güey. O sea, es bien duro porque normalmente te haces pendejo. Sí, también te haces tu espacio de reflexión. De conocerte, güey. De sentarte un momento nada más a tratarte bien, a ti, a quererte. A decir, a ver, güey, ¿qué te falta a ti para mejorar esta parte? Pero es un pedo también porque yo, por ejemplo, entre mis traumas, siento que no me merezco las cosas, güey. O sea, por ejemplo, si Tadeo, güey, me llega a decir, carnal, vente, güey, vamos a comer. O te invito a un viaje, güey. No hay pedo, yo picho, güey. Ah, va, güey. O sea, chance sí. Chance no, güey. Porque lo siento como, órale, güey. Te debo una, güey. O sea, te debo una, güey. Todo es paro, güey. O sea, es unas por otras. Qué chingo la gente. Cuando lo hago, lo hago de corazón. Cuando picho las cosas. Cuando regalo cosas. Pero cuando es a mí, me cuesta trabajo aceptar las cosas, güey. Mucho, güey. Desde un abrazo, güey, hasta un agua de tuna, güey. Que estaba muy buena, güey. Entonces está chida, güey. Sí. Pero sí, es el confrontamiento interno de ti contra ti cuando estás a solas. Es muy duro, güey. Empecé a tomar terapia. Me ayudó muchísimo. Porque justo sentí que necesitaba como un guía en algo que yo no conocía tanto. O sea, veía videos, güey. Tutoriales. Hacía ejercicios los que me gustaban de autoconocimiento. Responsabilidad afectiva, etcétera. Y acabo de terminar una relación densa. Entonces, sí, güey. Como que todo se sumió así. Se compactó duro. Y me estaba presionando mucho. Y volví otra vez a darme cuenta. De cuando estoy triste. Que algo me mueve. Yo me alejo así bien cabrón de todo el mundo. Estoy para todos. Siempre estoy para todos, güey. Pero nunca me presto atención a mí. Ni me pongo como prioridad. Y ya lo había tratado en terapia. Entonces también está culero cuando la terapeuta te dice. Carnal, pues ponte de prioridad. Te va a ir bien. Y sí. Es un pedo. Es muy difícil, güey. Pero se me olvidó, güey. O sea, de verdad. Como una magia, güey, extraña. Todo se me olvidó. Ok. Hay dos puntos que quiero tocar antes de acabar el podcast. Y uno que me causa mucha intriga a mí, güey. Me habías mamado de todo un año. Toda, sí, güey. Sí, 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 a huevo. Qué bonito le pondría. Sí, vámonos a acabar. Eso, eso es. Bueno, vamos a dejar el otro para el final. Era otro más antes de este. Pero ya que tocamos eso. Una persona que no está acostumbrada al ejercicio, güey. Que en su vida se ha preocupado por, pues, mantenerse en forma. Gracias. ¿Cómo le darías tú? ¿Cómo le darías tú?